Hola, hola, muy buenas a todos gente, les habla Mr. Rip, hoy les traigo un nuevo video contra el que es OPC de Trujillo, el cual Boon Rouge, quería que les hubiera un combo kill 5 que me mandé en powerplant, el cual ya no se puede jugar bien porque al tiro te empiezan a dudar de ti o te empiezan a llamar hack, ahí empezaron a llamar hack a Duncan, a Alma, también a Matiax, que son jugadores que son antiguos en el clan, ya que juegan hace bastante, nunca les llaman hack, hasta a mi empezaron a dudar después cuando yo empecé a bajar mi score, me empezaron a decir que empecé a grabar ahora, del cual no fue así, y bueno, para que estén consciente de que no usamos hack y no todas las partidas se juega bien, hoy día no fue mi día, jugué bastante mal, salí negativo en el NSPP, salí de 11, mi juego hoy día estuvo bastante regular, solo lo único bueno que hice hoy fue el combo kill 5 que lo grabé, y bueno, espero que les guste el video, recuerden darle like y suscribirse, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!